La zona celebra este viernes una nueva edición de la marcha ciclista en prevención de la drogodependencia. Se trata de una cita que organiza el Centro de Servicios Sociales en colaboración con otras entidades desde hace 24 años con motivo del Día Internacional contra el Tráfico y Consumo de Drogas. Una hora antes de la salida, que tendrá lugar a las 7 y media de la tarde desde la Plaza de Torosvieja, capitaneada por la jugadora y entrenadora de rugby Irel Arbones, que es la deportista invitada de esta edición, habrá actividades lúdicas a cargo del Club Rugby Seminario Tarazona, que este año conmemora su 50 aniversario y que es también entidad colaboradora. El recorrido discurrirá por el Paseo de la Constitución, dos vueltas, Plaza de San Francisco, Carrera Zaragoza, Avenida de la Estación, Rotonda Guardería, Calle I de Mayo, Avenida de la Paz, Rotonda Reino de Aragón, Rotonda Avenida de Navarra, Plaza de San Francisco, Vuelta Completa al Paseo, Plaza de San Francisco, Carrera Zaragoza, de Nuevo Estación, Avenida Ciudad de Teruel, hasta la ludoteca municipal donde habrá una merienda e hinchables para todos los niños. Este año la marcha se desarrollará bajo el lema Rueda con la Vida, de Alejandra Barrera, de I de la ESO del Colegio Sagrada Familia, que ha ganado el primer premio en el concurso que se ha organizado entre los escolares de la ciudad para elegir el eslogan bajo el que se desarrolla la carrera. Yo estoy a favor de la vida y tú, de Claudia Bonilla, alumna de tercero de la ESO del Sagrada Familia, y no sueñes tu vida, vive tu sueño, de Daniel Silvio Jergue, estudiante de I de ESO del Colegio Nuestra Señora del Pilar, han recibido el segundo y tercer premio respectivamente. Todo aquel que quiera participar en la marcha puede inscribirse en el Centro de Servicios Sociales hasta este jueves. Habrá un obsequio para los participantes. ¡Gracias!